¿Por qué San John? La Musso, la Musso, claro, si la recuerdo, Musso Verde, si, claro, la Musso, ahora tengo Corando y tengo la... La Rexton, la Rexton, extraordinaria, y acaban de poner ese... El chip, ya me dijeron ayer que le ha subido 30 caballos a la camioneta. 30 caballos, y sabes que es extraordinaria, sinceramente me siento contento con la marca, es una excelente marca, yo lo felicito porque tiene un extraordinario servicio, me la dejo mucho, es muy importante. Y a veces, a veces tienes un problema y bueno, no llamas, no has llamado, pero, ¿sabes qué? ¿Te a quién le contar? Naturalidad, amistad. Amistad, que tú llegas como si tuvieses en tu casa, eso es importante. Aparte que siempre hay café caliente. Sí, claro, claro, es la idea. El café, no, yo te felicito, te felicito por... te felicito. Nuestro amigo Miguel Moreno, acá me pasa por atrás. Miguel Moreno, yo te felicito sinceramente porque eso te hace una mente más brillante. Espero que no venga con su segunda. No, 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 sinceramente lo felicito porque ustedes son líderes. Tú puedes vender muchos carros, puedes atender a muchas personas, pero si no tienes la amabilidad, la cordialidad y que el usuario se sienta como en casa, yo creo que no. Es de mano. Y ustedes lo tienen. Lo felicito. Es importante trabajar en temas de venda, ¿no? Sigan adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Otro cliente, más que cliente amigo, contento en la marca, Alberto Jordán, General Jordán, con quien ya está con nosotros posiblemente más de 15 años. Así que muchas gracias, Alberto, por continuar con nosotros y saludos a la familia. Chao, 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 gracias.